Lo que nos espera para este fin de semana, donde muchos van a festejar a los pequeñines porque se lo merecen, claro que sí. Las temperaturas son muy cálidas, se mantiene todavía también ligera presencia de viento, ya va disminuyendo. ¿Qué es lo que nos espera a nivel nacional? El sistema frontal número 51 y número sistema frontal 52 estarán favoreciendo en el noreste de la República Mexicana a presencia de viento y también probabilidad de lluvia para esta jornada. Viento intenso, incluso con probabilidad de que se genere algún torbellino o tornado para que tomen todas las precauciones. También se mantiene el pronóstico de lluvia para Chiapas el día de hoy, viernes, fin de semana. En el resto del territorio las temperaturas son estables, cálidas, con condiciones de cielos mayormente despejados. Temperaturas máximas mínimas para Hermosillo. Llegamos a los 34 grados Celsius el día de hoy, 29 La Paz, Tijuana 20, cielos parcialmente nublados, Monterrey, mis regios queridos, una jornada espectacular, la van a disfrutar porque no son temperaturas tan extremas. Llegamos a los 27, 31 para San Luis Potosí con cielos parcialmente nublados el día de hoy. Oriente Occidente y centro de la República Mexicana, Guadalajara, Guadalajara. 31 a la máxima, vínimas de 14, cielos parcialmente nublados, Ciudad de México 28, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera máximas de 31 grados Celsius, cielos despejados, Puebla, tenemos temperaturas máximas de 26 grados Celsius, Querétaro 31 grados Celsius.